Me voy a poner meloces para que se pongan celosas Está buena, está buena Si quieres tomar el mismo aviso Bueno, bueno, bueno Hola chicos, buenas Les traigo un nuevo video En este video les voy a mostrar Algunas de las actividades Que podemos hacer en Taiwán Aquí estoy en la estación de Sinchu esperando a mi amigo Llega, llega, llega mi brother Llega mi brother Luego nos fuimos A un restaurante a comer sushi Y ramen porque teníamos hambre Una vez estando dentro Procedemos a ordenar En este iPad podemos ver que hay 3 idiomas Chino mandarín Inglés Y japonés Tu ramen Vean el grosor de este salmón Cuesta 2 dolaritos Esto es delicioso Perro, ¿cómo está la sopa? Está bueno Está buenísimo 10 ¿Cuánto? 10 10 Perfecto ¿Cuánto te costó? 120 ¿Equivalente en dólares? 4 dólares 4 dólares Correcto Así es Como pueden ver Como pueden ver Hay muchas personas que aún usan la mascarilla Esto ya es algo opcional Si lo quieren usar bueno y si no, no hay ningún problema Si lo quieren usar bueno y si no, no hay ningún problema Después de cuántos? Un mes Más de un mes Tiene Bien 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 Es Bien Una vez que llegamos al hostal, hacemos el check-in. En esta máquina debemos de colocar alguna identificación. Luego te va a arrojar un recibo donde te mostrará tu número de cuarto. Además de eso, también te arrojará las llaves. Ahora nos dirigimos a un restaurante latino. Mi brother me comentó que en este restaurante que se llama Azúcar, venden comida latina. Vamos a ver si es cierto. Ya les comparto. Es aquí. Somos estudiantes. Es que venimos por nuestra propia cuenta. Aplicamos directamente a las universidades. Ah, qué bien, porque ya se cerraron. Correcto, ya no hay relaciones. Antes habían bastantes, y yo... Se perdieron, ¿verdad? Se fueron. Se fueron para China. Sí, eso fue lo que pasó, se fueron para China. Correcto. Pida, por favor. Claro que sí. Estoy con Frank Klein en un restaurante latino. No sabemos de qué país, pero vamos a preguntar. ¿De qué país? No sabes de dónde, ¿verdad? Sí, por si. Sí. ¿Es el restaurante de qué país es? Somos latinos. ¿Latinos? ¿Vale uno o validad? ¿Vale dos? Sí, es de toda Latinoamérica. Porque el plato que usted pidió es de Bolivia. Yo estoy de Bolivia. Tenemos de Bolivia, de Brasil, de Argentina. De Nicaragua, de Nicaragua, tenemos de México, tenemos de España. Ok. De todo en Latinoamérica. Ok, ok, ok. Adiós. Hola, hola, hola. ¿Qué no? Me voy a poner melosa para que se pongan celosas. Está buena, está buena. Ahí, ahí, ahí. Si quieres tomar, me avise. Bueno, bueno, bueno. Este es un plato de lechón de Bolivia. Con extra de frijolitos. Y esto es un plato del día. Frijoles, arrocito maduro. Eso es pollo desmenuzado. Está delicioso. Y papas. ¿Te entrega los cubiertitos? Muchas gracias. Voy a hacerle su limonada y su Coca-Cola. Ok, perfecto, gracias. Te gusta, Per? Sí, sí, sí. Hey, Ziggio. No, 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 no. La una de la madrugada. Y ando en la calle con Ezekiel. Y la gente normal ahí en Cleta. ¿Verdad, Ezekiel? Ezekiel, está aquí. Ezekiel, sí o no. ¿Qué está pasando, Ezekiel? Ok, es hora de dormir. Aquí mi brother estaba enojado porque no quería compartir cuarto con nadie, el brother. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, aquí les muestro el cuarto. Eran dos camas personales y dos camas matrimoniales. Nos despertamos casi a las once de la mañana porque teníamos que hacer el check-out a las once y media. También teníamos nuestros casilleros. Eran dos, uno para mi brother y uno para mí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 De pura casualidad, íbamos pasando y nos dimos cuenta que teníamos al Museo Nacional de Taiwán Entonces decidimos entrar El costo creo que fue un dólar por los dos Porque presentamos nuestros carnet de estudiantes Entonces pagamos un dólar Por lo general creo que son un dólar por persona Ahora con respecto a la historia de Taiwán Aquí si les pido disculpas porque no la manejo Y no quiero dar falsa información Así que para esto creo que tendré que leer Tendré que investigar Y luego quizás podría explicarles un poco acerca de la historia de Taiwán La historia de Taiwán La historia de Taiwán La historia de Taiwán Bueno chicos esto fue todo en el museo Realmente tomé varios videos pero son demasiados Ahora nos dirigimos al edificio 101 Como pueden ver vamos para allá Ok chicos aquí estamos en el edificio 101 Tomamos el ascensor para poder llegar hasta el piso 89 Del piso 5 al 89 Este ascensor viaja a una velocidad de más de 60 km por hora Y se toma alrededor de 35 a 40 segundos en llegar al piso 89 Hemos llegado al piso 89 Ahora como tenemos acceso Lo primero que tenemos que hacer es Que en el quinto piso vamos a comprar nuestros boletos Cada boleto o cada ticket cuesta 600 dólares taiwaneses O 20 dólares estadounidenses Ahora si son estudiantes de alguna universidad de Taiwán O algún colegio de Taiwán Deben de presentar sus carnets Y les van a hacer un descuento del 50% Mi amigo y yo en total entre los dos Pagamos 600 dólares taiwaneses O el equivalente verdad En dólares estadounidenses Y luego ya tienen acceso al piso 89 Y el piso 88 Además de los tickets Nos dieron 4 cupones 2 de 100 y 2 de 50 Me refiero a la moneda de Taiwán ¿Verdad? Ahora Estos cupones Los podemos canjear en el piso 89 Si quieren tomarse un cafecito O quieren comprar algún pastelito Eso por lo general creo que anda entre los 200 O 250 dólares taiwaneses Creo que va a depender bastante del tipo de café que quieran tomar Entonces Presentan ese cupón Y le hacen el descuento de los 100 dólares taiwaneses Y así son los tickets que les van a brindar Una vez que los compren Por lo general pueden ver ahí el precio 300 NTD O dólares taiwaneses Y aquí están los cupones que les había comentado Luego conocimos a un brother de Austria Que estaba haciendo escala en Taipei Luego se fue al 101 Y nos estuvo comentando la experiencia que tuvo en Australia como estudiante Vamos de regreso a Xinchu Así se mantiene la estación de tren en Taipei Es la estación principal Como pueden ver Todo el mundo para allá, para acá Ahí la muchacha estaba sonriendo Yo soy Xio La Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Vamos de regreso a casa Y aquí quedaría el final de este video Nos veo pronto chicos Chau 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 ch